Incalzac, Ingeniería del Calzado. Contamos con 13 años de experiencia en la fabricación y diseño de calzado infantil para prestigiosas marcas nacionales e internacionales, además de nuestra marca propia, Kibosh. Ofrecemos comodidad, mod y estilo para que sus niños luzcan muy bien al caminar por la vida. Trabajamos bajo los más altos estándares de calidad y orientados a la excelencia. Incalzac. ¡Gracias!